Estamos hablando de restituir el tejido social de una nación. No todo ha sido exitoso, no todo ha sido fácil, pero cada uno de esos casos en donde sentimos que le hemos podido tocar y transformar la vida positivamente a los beneficiarios del programa, hacen que este tipo de apuestas de largo plazo realmente valgan la pena. Estamos orgullosos de poder formar parte de aquellos que estamos construyendo el futuro exitoso de Colombia.